¡Suscríbete al canal! ¡Dominio! ¡Dominio! ¡Alfa segundo! ¡UAB en el equipo en línea! ¡Nun! ¡No! No! ¡Nun! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Duelos por equipos. Tienen autoridad ejecutiva. Adelante. Duelos por equipos. Duelos por equipos. Duelos por equipos. Lanzando paquete de ayuda Su equipo controla el sistema antipersonal Reconocimiento con UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Despliegue de torreta remota listo Un momento está avanzando Drone de reconocimiento desplegado UAV listo UAV aliado encima UAV enemigo encima Torreta remota lista UAV aliado encima Golayat aliado en tierra Lanzando 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 Dron de ataque enemigo en camino Lanzando 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 Laur patients Lanzando 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 ¡Vamos! ¡Dron de ataque enemigo en camino! ¡Vamos! ¡UAV enemigo en línea! ¡Bien hecho, Sentinel!